La FIFA compartió en las últimas horas un amargo recuerdo para los hondureños quienes tuvieron uno de sus peores partidos ante uno de los mejores delanteros de la actualidad fue Erling Haaland quien destrozó a la selección de Honduras en el Mundial Sub-20 del 2019 Erling Haaland está llamado a ser una de las futuras estrellas del fútbol mundial Erling Haaland está llamado a ser una de las futuras estrellas del fútbol mundial y no es para menos ya que de por sí en el presente con el Borussia Dortmund es demoledor y también lo era durante su paso anterior por el Red Bull Salzburgo con los bávaros ha marcado 85 goles en 88 partidos cifra descomunal y más que meritoria para alguien que solo tiene 21 años con su venta al Manchester City de Inglaterra la FIFA aprovechó la coyuntura para publicar un vídeo que seguramente habría traído un grato recuerdo para el noruego pero uno muy pero muy amargo para los hondureños el triple hat-trick que le convirtió a la selección catracha en el Mundial Sub-20 de 2019 este hombre ha sido noticia en mayo antes el 30 de mayo de 2019 Erling Haaland anotó un hat-trick de hat-tricks en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 9 goles en un partido expresó la FIFA en su cuenta de Twitter junto al vídeo en cuestión Honduras y Noruega se enfrentaron en la fecha mencionada por la tercera y última jornada del grupo C no tenía puntos ya que habían perdido sus dos duelos previos por lo que ambos requerían ganar y esperar otros resultados para poder avanzar a los octavos de final pero al final los europeos se impusieron por 12-0 a pesar del holgado marcador que de hecho rompió varios récords al igual que Haaland el combinado nórdico no logró clasificar a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros un recuerdo muy amargo para los hondureños que lastimosamente tuvieron que sufrir a un goleador fuera de serie y bueno amigos esto ha sido todo por el vídeo de hoy recuerda suscribirte a mi canal dale like al vídeo y activa la campanita para que siempre estés informado de lo que acontece en el fútbol de la región ¡Gracias por ver el video!